Hola, hola, aquí está Evie. Bueno, yo estaba meditando en estos días. Algo que me llegó a memoria en cuanto hace ya casi 20 años atrás, que voy a cumplir de casada con mi esposo. Y me llegó a memoria cuando él y yo nos reunimos, nos unimos nuevamente, decidimos unificar nuestras vidas y echar hacia adelante y casarnos. En ese entonces, mi esposo y yo lo que teníamos era básicamente una mano adelante y otra atrás, como quien dice. Él estaba en la milicia, yo estaba trabajando en una tienda de zapatos en ese tiempo, vivía en Nueva York. Y recuerdo que aún nosotros no teniendo nada, teníamos la fuerza de voluntad y el deseo de superación. El deseo de vivir un estilo de vida diferente y mejor. Y eso era más que suficiente para nosotros echar hacia adelante. Recuerdo que luego de casarnos, nos mudamos y mi esposo tenía su cama, la cama de él, pues que es donde él dormía, donde él vivía. Y nos mudamos en un apartamento. Eso fue en Astoria, en Nueva York. Y nos mudamos al apartamento, teníamos solamente una cama, no teníamos utensilios de cocina, no había nada para la sala, estaba su computadora y su televisor. Y nuestra ropa, era lo único que teníamos. Pero así sabíamos que las ganas de superación y echar hacia adelante todavía estaba latente en nuestro corazón. Recuerdo que luego un familiar nos regaló un gavetero y una mesita para la habitación de seis gavetas. Y yo contenta y feliz. Luego de ahí, alguien nos regaló un mueble, recuerdo yo, de leather negro. Y tuve que desinfectarlo, desinfectarlo y limpiarlo bien. Y hasta me atreví tapizarlo. Y yo recuerdo también que mi mamá, donde ella trabajaba, le daban losas de cocina. Y ella me regaló, pues me buscaba, me lo traía. Que incluso todavía tengo un paire de hornear. Desde ese entonces, que tiene como 20 años con nosotros. Y en ese momento, pues, honestamente, yo estaba yendo a la universidad, yendo al college, y estaba pagando por mis propios estudios en ese tiempo. Pero estaba broke completamente. Porque lo que ganaba en el trabajo no era suficiente para cubrir. Y yo recuerdo que en ese entonces tuve que tomar la decisión de parar los estudios. Porque no podía costearlo. Y yo entré en ansiedad, lloré mucho. Me sentía como que, si no termino la escuela, voy a defraudar a mi mamá. O voy a quedar mal frente a mi familia. No voy a tener un título. No voy a tener un diploma. Y eso causó mucha inseguridad en mí. Y causó falta de aceptación. Y tuve que tomar esa decisión. Y luego de eso, pues, todavía vivíamos en Astoria, ahí en Nueva York. Y luego nosotros, pues, tuvimos que mudarnos a un estado diferente. No tenía familia allá conmigo. Mi esposo, por su trabajo militar, tenía que cumplir con las órdenes. Y luego más adelante me di cuenta que me encontraba sola. Me encontraba sola. Había salido embarazada, obviamente. Había tenido un niño ya. Tenía dos meses de haber dado a luz. Y me encuentro yo en este estado, sola, sin nadie. No conocía a nadie. Conocí algunas amistades que a través de mi esposo lo conocí. Y luego le tocó irse por seis meses. Y yo estaba ahí en un apartamento que habíamos rentado. Con el mismo mueble que me habían regalado. Que yo misma lo había tapizado. Con las losas que tenía en la cocina. Y el mismo juego de... La misma furniture que nos habían regalado. Y la cama que teníamos. Y una televisora y una computadora. Y yo recuerdo que teníamos... Especialmente mi hijo y yo. Pequeñito. Y yo, recién parida. Madre por primera vez. Estábamos solos. Los dos. Y yo me acuerdo que... De noche, yo no quería dormir. De noche, yo... En ese entonces... Porque ahora no se puede hacer las cosas así. En ese entonces, yo... Solía mucho irme a la tienda. Irme a Walmart. Porque no cerraban por 24 horas. Y cuando yo estaba ahí... Yo me iba... Todas las noches... A matar tiempo. Porque no quería regresar a la casa y estar sola. Porque mi esposo no estaba. Y... Y... Y a veces había un momento donde... Yo decía... Pero para qué yo me casé. Si yo voy a estar así. Y ahora tengo un niño. ¿Quién va a estar conmigo? O sea, yo prefería irme de tienda y... Y comprar cositas que no fueran caras. Porque tampoco estaba trabajando. Y no tenía el dinero para hacerlo. Y mi esposo era el que tenía la ganancia para poder pagar todo. Y para mí fue muy difícil ese tiempo. Muy difícil. Recién casada. Recién madre. Con mi esposo afuera. Y si tú eres esposa militar. O esposa militar. Sabe de lo que me refiero. Y en ese transcurso del tiempo fui desarrollando lo que era como la defensa mía. La defensa de sobrevivencia. Y más adelante con el tiempo pues fui superando esas etapas. No fue fácil. Y a través de los años nosotros siempre buscamos la forma de cómo buscar... Cómo generar algo para nosotros independientemente. Luego yo buscó un trabajo. Luego mi hijo lo cuidaba una babysitter. Mi esposo seguía con sus órdenes militares. Y yo pues tenía que estar pues con el papel de mamá, de esposa. Y cuando le tocaba salir tenía otra vez nuevamente la responsabilidad de la casa. Hasta que años más tarde nos pusimos a buscar por oportunidades, emprendimiento de negocio. Y intentamos varios. No nos fue bien. Pero no nos dábamos por vencidos. Mi esposo volvía y quería hacer otro. Y a una le dije no me hable de eso. Y no quiero hacer eso. A mí no me invité para eso. Yo no quiero hacer ningún tipo de negocio. Uno lo que está gastando dinero. O sea, ya yo estaba. Que ya no quería más nada. Pero luego llegó más adelante a través de los años. Mi segunda niña. Y pues subí de peso, me engordé, me salí de todo. Y luego de ahí pues tuve que tomar la decisión nuevamente de hacer algo. Porque eran dos niños. Mi esposo estaba en la milicia. Y yo estaba trabajando también afuera. Y mis hijos otras personas fue cuidándomelo. Y ahí tuve que seriamente tomar la decisión primeramente para yo cuidarme de mí. Porque estaba en un sobrepeso. Mi salud no estaba bien. Tenía mucho estreñimiento. Problemas hormonales. Tenía una ciática severa. Y yo tenía que hacer algo para mí. Para yo superarme con mi salud y estar mejor. Y entonces al transcurso del tiempo encontré una oportunidad en la cual me ayudó a ponerme en forma. Y de ahí pues me gustó lo que vi en mí. Y yo dije si yo como madre, esposa, estoy pasando por esto. Y pude superar malos hábitos y crear hábitos buenos y saludables. Yo puedo ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Y de ahí empecé entonces invitando a otras mujeres. Empezó mi emprendimiento. Y comencé a atrasarme metas. Y nuestra situación financiera no estaba a lo mejor. Recuerdo que la última vacación que habíamos tomado nosotros. La habíamos puesto en una tarjeta de crédito. Nos endeudamos aún más. Las ganancias no subían porque no había. O sea, no había. Por eso me lancé a emprender. Y lo hice porque quería llegar a casa y estar presente para la vida de mis hijos. Yo dije, yo quiero ser madre. Yo quiero estar con ellos. Ya que mi esposo no está constantemente acá. Y tomé esa decisión de emprender con miedo, con miedo a rechazo, a que no me creyeran. Yo parecía una loca tal vez hablando de la salud, de ponerme en forma, de emprender conmigo. Y luego más adelante comencé a crecer. Comenzamos a crecer. Mi esposo todavía estaba en la milicia. Yo estaba haciendo el negocio yo misma. Él me ayudaba cuando podía, pero era yo que lo hacía. Daba viajes a Nueva York. Recuerdo yo ya estábamos viviendo en Virginia Beach. Y llegaba viajes a Nueva York en un autobús que salía a la medianoche. Llegaba el otro día allá. Salía del trabajo. Y yo recuerdo que dejaba a mis hijos, bueno, muchas veces con mi mamá que los cuidara. Y yo recuerdo que yo salía sacrificando, pues, mi vida prácticamente de madrugada en una carretera. Algo que tal vez muchas personas no lo saben o no lo hablo mucho. Yo me montaba en un bus y me iba para los eventos y las reuniones porque yo quería aprender. Quería ir para la familia del equipo, que soy parte. Y yo quería aprender. Yo tenía el deseo de superación y el deseo de salir adelante. Y mi esposo todavía, pues, entonces estaba afuera en el agua por muchísimo tiempo porque él estaba en el Navy. Y yo me iba. Yo cogía mi bus a la medianoche. Llegaba un sábado como a las cinco de la mañana en Nueva York. Cogía el tren y me iba para los eventos y amanecía donde mi suegra. Y al otro día, al otro día por el domingo a las cinco de la tarde, volvía y tomaba ese bus que salía a las cinco de la tarde. Y regresaba casi a la medianoche otra vez a Virginia ese domingo para entonces ya yo coger y empezar el trabajo en el banco al otro día. Y yo hice eso por mucho tiempo, por algunos dos años. Lo hice, tal vez unos tres años. Por el deseo y la gana de superación. Y no fue fácil. No fue fácil. El sacrificio, la inversión. Y hasta mucho tiempo nosotros tomábamos, cogíamos dinero prestado. Algo que no hablo tanto, pero tengo tiempo que no lo comparto. Pero cogíamos dinero prestado para poder salir a un evento, a un seminario, para los viajes, para pagar un estadía. Y cuando íbamos a esos viajes de negocio, regresábamos con la mentalidad que teníamos que trabajar fuerte en nuestro negocio independiente, en casa, para luego pagarle a quien le cogía un prestado. Y lo que sobraba, reinvertirlo en el negocio. Y aún no habíamos pagado las deudas todavía. Y fueron años tras años así. Y guayando la yuga, como yo digo. De día y de noche. Me acostaba tarde. Aún lo hago a veces. Ahora es un poquito más diferente. Y para no largarte el cuento, me tracé la meta de dejar mi empleo, superar mis ingresos. Lo pudimos lograr, gracias al Señor. Gracias por el esfuerzo y el trabajo. Luego de eso también, más adelante, cuando vi que eso era posible, vinieron muchas tormentas durante el transcurso del crecimiento. Porque todo lo que tú quieres crecer no va a ser fácil. Pero sí vas a disfrutar de todo cuando tú te mantienes firme y constante. No te da por vencido. Y recuerdo que dejé el trabajo y pude estar en casa con los niños, a lo que seguía con mi negocio en casa. Y mi vida comenzó a cambiar. Luego, poco a poco, fuimos empezando salgando las deudas, organizando nuestras prioridades, nuestras finanzas, poniendo nuestra vida en orden. Un proceso, un proceso de restauración, de renovación, de realignamiento. También ayudando a otras personas a cambiar su estilo de vida, a también emprender un negocio, enseñándole a ellos cómo emprender un negocio desde casa, ayudándole a lograr sus metas, a que salgan hacia adelante. Tenemos muchísimos testimonios de personas que han podido mejorar y cambiar su estilo de vida, que han podido dejar su empleo también, estar en casa, trabajando desde casa, y estando con su familia y haciendo cosas que no podían hacer cuando estaban trabajando fuera de casa y que estaban también endeudados. Y hay personas que están trabajando para ya prácticamente programar su tiempo de retirarse y hacer lo que le gusta hacer y su tiempo. Entonces, cuando vi que era posible dejar mi empleo, luego más adelante yo dije, vamos a hacer esto para cuando mi esposo se retire de la milicia, él también lo puede hacer a tiempo completo y no tenga que trabajarle a nadie. Y a lo que medito en estos casi 20 años de casado que vamos a tener, 16 años, 16 años de esos, 16 años de esos 20 años de casado, fue una vida militar intensa. Y luego que me di cuenta que vivíamos más separado que juntos por sus misiones, yo dije, yo quiero vivir una vida normal de matrimonio, yo quiero tener a mi esposo en mi casa, que esté más acá, y esto, y mis hijos también, que tengan a sus padres. Y años más tarde, luego de programar, de crecer más el negocio, crecer un equipo, ayudar a las personas a desarrollarse, crecer sus negocios también, más adelante, gracias al Señor y con nuestros esfuerzos y habilidades, y guayando la yuca y aumentando nuestros ingresos, saldamos deuda, pudimos pagar cosas que debíamos, saldar todos a limpiar el yugo que teníamos, el dolor que teníamos, ese clavito que teníamos a irnos a acostar, ese clavito que no nos dejaba descansar, ese clavito de tormenta que le debo a fulanito, que la tarjeta de crédito, que el pil, que tal cosa, siempre había algo que causaba conflicto con nosotros, porque las finanzas, en realidad, al final del día, cuando no están bien, vamos a chocar con nuestro esposo o esposa, y tú, y aunque no quieras, ¿por qué? Porque está la tensión, y tú trabajas y trabajas y trabajas, y sientes que tienes más mes que entrada. Y así estábamos nosotros, teníamos más mes en el mes, más días en el mes que lo que generábamos. Y era porque teníamos malos hábitos financieros, no sabíamos manejar bien nuestras finanzas, no teníamos nuestras prioridades en orden, no teníamos otros ingresos más que el empleo, y eso no nos iba a ayudar a salir hacia adelante, estábamos al punto de una bancarrota. Y dijimos, no, ya no, vamos a acabar con esto, vamos a ponernos en serio y a trabajar. Y te cuento que, gracias a Dios, trabajamos, trazamos metas, nos planificamos, y mi esposo se retiró en el 2017. Y para la gloria de Dios, hasta el día de hoy, mi esposo y yo hemos trabajado juntos, estamos trabajando juntos los dos desde casa. Somos esposo a tiempo completo. Somos... Y tú decís, ¿cómo sigue a tiempo completo? ¿Cómo se ve eso a tiempo completo? Que estamos juntos 24 horas 7. A mí me encanta estar con mi esposa, con mi... Somos uña al dedo, hay mimito, todo el tiempo. Estamos tan juntos, que trabajamos juntos, y estamos todo el tiempo juntos bajo la casa, bajo el techo. Y a veces dirás, ¿pero cómo es que estás con él, vas a estar todo el tiempo con él? Yo no lo soporto, yo no puedo estar así. Usted no soporta su media, su sangre, su carne, su propia carne, porque cuando se une es una sola carne, tú no lo soportas, estando en casa el día entero, hay problemas, tienes que averiguar, tienes que revisar, a ver qué es lo que está pasando. Porque hay problemas. Si no puedes soportar a tu esposo, tu esposa, más de 24 horas. Y no fue fácil al principio, tuvimos que realinearnos, porque él con el hábito militar por 21 años, y yo viviendo esa vida militar, esposa, con mi hijo afuera y cosas, tuvimos que irnos acoplando, eso no fue de noche a la mañana, fue al paso, pero sabíamos que queríamos vivir ese estilo de vida. Él pudo retirarse, no ir a trabajarle a nadie, gracias a el emprendimiento, la oportunidad que tenemos, y que también ofrecemos este negocio, y aparte de eso, también somos padres a tiempo completo, ese es uno de mis mayores regalos, porque yo no pude tener a mi padre a tiempo completo, tampoco él, queríamos hacer algo diferente para marcar la diferencia en nuestra generación, y enseñar a nuestros hijos que es posible. Nuestros padres hicieron todo lo que ellos pudieron hacer, y le agradecemos con toda el alma, todo el sacrificio, todo el esfuerzo que hicieron especialmente nuestras madres, porque lo dieron todo, y lo dejaron todo por nosotros. Nosotros queremos mejorar ese legado que ya nos han dejado. Somos coaches a tiempo completo. Enseñamos a las personas a vivir un estilo de vida sano, pleno, de bienestar y emprendimiento. Aprender a tener orden, armonía, en tu vida, paz, en tus negocios también, para que puedas fluir y crecer, hacia las metas que tú quieres. Y es tan tal que hoy en día, podemos disfrutar este momento. Mira, te voy a enseñar, y no te estoy hablando mentira, mira, mira el detalle ahí, tirado, ¿qué tú estás haciendo ahí? Trabajando. Trabajando. Y esto no fue planificado, no fue, que déjame yo hacer esto, que él está ahí. No. Es que he estado meditando y contemplando en eso. Y él vino aquí hoy, y está ahí en mi oficina. Está aquí, él está aquí conmigo. Digo yo, ah, pero tú, tú como que estás cómodo. Y me dijo, ah, mira, míralo ahí donde estás. Tú estás muy relajado, chico. Estoy leyendo. ¿Qué tú estás haciendo ahí? Leyendo aquí. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia de todo esto? De... De lo que hace. De las decisiones que hemos tomado. La libertad que uno tiene aquí. La libertad de uno hacer lo que uno quiera, uno puede poner y fijar las horas que uno quiera, ayudar a la persona a lograr lo que ellos quieren. Y eso nos trae a uno un estilo de vida mejor. Es más relajante que vivir esa vida que yo tenía militar. Militar, literalmente. Que a veces yo le digo, mira, quítate el uniforme, ya tú te retiraste. Mi amor, de 17 para que hacen como 5 años. Ya tenemos casi 5 años retirado. Bueno, retirado a la milicia, pero todavía seguimos trabajando, pero es para ayudar a las personas a que logren un nuevo estilo de vida, así como lo hicimos nosotros. Yes. Esa es nuestra misión. Así que quería compartirte esto, porque a veces nosotros pensamos que no es posible de hacer las cosas. Y lo único que tú necesitas tener es las ganas de superación. Tú tienes la ganas de superación y tú logra las cosas que te tracen y los sueños que tú tienes. La cosa que tú piensas que son imposibles, se convierte en posible para ti a través de la acción. Busca a quien te pueda ayudar. Envía un mensaje. Mira, puedes entrar primeramente al reto con ibi.com para hacer una transformación de salud, bienestar y emprender con nosotros. También puedes entrar al método Proverbios 31 para aprender cómo, óyeme, ahí te enseño cómo lograr el orden, armonía, paz en tu vida y tu negocio sin tener que sacrificar a tu familia y tu fe por medio de mi método. Así que entra ahí al método Proverbios 31.com para que pueda accesar a ese grupo privado que tengo, donde ahí me conecto, comenzó a ayudar a las chicas que están ahí y también para programar una llamada de evaluación y ver en qué área pudiera yo ayudarte y darte un coaching y hacer un coaching y ver qué puedes hacer para superarte y para mejorar donde tú estás y llegar a las metas que te ha atrasado. Así que dale con todo. Dale, mira hasta el final. No te rindas. Nunca es tarde para empezar. Es la fuerza de voluntad y las ganas de superación que es lo que te va a ayudar a emprender y a ganar. Así que no olvides de entrar a retocogu.com y llena la aplicación hoy mismo y también mujer emprendedora que me ve latina que viniste detrás de tus sueños y aún estás dormida y lo soñando dormido. Entra al método Proverbios 31.com para que acesse a ese grupo privado que tengo. Así que bendiciones. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí y no te rindas. Sigues adelante. Hasta la próxima.